Los trastornos del sueño se dividen en cuatro grandes rubros, que son el insomnio y sus diferentes subtipos, los problemas respiratorios durante el sueño, donde se incluye la apnea obstructiva de sueño, los trastornos del ritmo circadiano, donde se incluye el jet lag, que es el de los viajeros, retraso del ciclo, etc. Y por último las parasomnias, que aquí se incluyen las conductas durante el sueño, que son ambulismo, terrores nocturnos, trastorno por pesadillas, entre otros. De estos tipos de trastornos del sueño, el más prevalente es el insomnio, que puede existir hasta en un 30% de la población ha padecido o padece insomnio en cualquiera de sus modalidades, que puede ser al inicio del sueño, para mantener el sueño, o despertar más temprano de lo deseado. Obviamente en un solo paciente pueden converger los dos o tres subtipos de insomnio, puede ser hasta un insomnio global. De cada tres, uno tiene un problema de sueño, y el problema de sueño no solo se termina donde el sujeto amanece, pues no sintiéndose descansado, sino además tiene importantes impactos en la salud. Exactamente, ¿qué impactos son los que generan? Bueno, aparte del funcionamiento a nivel cognitivo, en la memoria, en el aprendizaje, pues incrementa el riesgo cardiovascular. Ya está conocido que los pacientes que tienen un sueño de menos de seis horas, incrementan las cifras de presión arterial, incrementa también la resistencia periférica a la insulina, y también tienen incremento de peso. Por lo regular, son personas entre los 20 y los 40 años de edad. En los jóvenes es muy común que trasnochan en las redes sociales o en internet, sin embargo lo que ellos hacen es que se duermen más tarde, pero se levantan más tarde, entonces ahí no lo pudiéramos considerar como insomnio, ya que el insomnio es que el sujeto tiene que tener la voluntad de dormir, y en este caso los jóvenes no lo tienen, sino están desvelándose porque están haciendo. En los pacientes, por lo regular, entre 20 y 40 años es más prevalente, y es más prevalente también en las mujeres.